Lo mejor de servirle a Dios es que Él borra tu pasado. No importa lo que hiciste, como dice la canción, ni la novia que tuviste. Lo que me importa es que todos mis pecados son arrojados a lo más profundo de la mar. Y Él no se acuerda jamás de esos pecados que Él arrojó a la más profunda de la mar. En mi presente, Dios me lleva así, de su hermosa mano, y me dice, yo estoy contigo. Pero sobre todas las cosas, en mi futuro, Él actúa. Dios está en el asunto. Dios es un Dios tan bueno, que Él borra mi pasado. Está presente en el presente. Y construye, o me ayuda a construir, un mejor futuro, un mejor mañana. Cuando a uno le sirve a Dios, a uno le vienen pruebas, como cualquier ser humano. A uno le vienen dificultades. A uno le vienen vicisitudes. A uno le vienen fracasos. A uno le vienen amigos buenos y amigos malos. Pero ¿sabes qué? No estás desamparado. Porque Dios, Dios, Él te ayuda a superar esos asuntos. Dios, Dios, no se va a quedar allí plasmado, sino que Él te dice, ven conmigo, toma mis manos. Yo soy más fuerte que esa situación. Así te dice Dios. Y no se acuerda, no se acuerda más nunca de ese pasado. Te ayuda a construir ese presente para un mejor porvenir en ese futuro. Y en el asunto de ese futuro, no estás solo. Dios va guiando ese futuro. Pero tienes que dejar que sea Dios el que obre de una manera sobrenatural. Y cuando Él obra de esa manera sobrenatural, no quiere decir que se te acaban los problemas. No se te acaban los problemas. Pero Dios te ayuda a soportar cada uno de esos problemas, cada una de esas dificultades. Confía en Dios que Él va a obrar. A lo mejor estás pasando por una necesidad fuerte. A lo mejor estás viviendo una experiencia muy desagradable. Pero recuerda que a través de esa experiencia tú vas a aprender, que es lo más tremendo de Dios. Él nos coloca, no va a permitir que se te borre esa experiencia en tu vida. No. Pero Él nos coloca la solución para esa dificultad y para ese problema. Mi Dios es tan perfecto, tan perfecto, que Él ya construyó esa solución para ese problema. Solamente está esperando que tú tomes una enseñanza y un aprendizaje significativo. Hoy es el día de esa construcción de tu presente. Hoy es el mejor día de tu vida. El ayer ya pasó. Te necesitamos hoy. Te necesitamos hoy para triunfar. Para que ese pasado que tanto te marcó, el presente, sea un presente inolvidable y el futuro sea construido juntamente con Dios. Recuerda, cualquier situación Dios la depara. Cualquier dificultad Dios te ayuda a pasar. Cualquier tribulación Dios está contigo. El mismo Dios pasó por un desierto y Él venció ese desierto. Quiere decir que Él te dice hoy, mañana y siempre, que tú vas a vencer ese desierto. Porque sencillamente tú eres un vencedor y tú eres hijo de Dios. Y uno como hijo de Dios tiene que enfrascarse que va a lograr el objetivo, la meta por la cual uno está luchando. La cuestión está en no abandonarla. No la dejes porque lo mejor está por venir. Recuerda, lo mejor está por venir.